Ayer le comentaba que el presidente López Obrador en su conferencia mañanera negó el derecho de réplica a la senadora del PAN Xochitl Gálvez luego de que el lunes en Campeche la acusó de proponer quitar los programas sociales. Ella respondió que la forma en que había interpretado o reseñado su posición el presidente faltaba a la verdad y que para aclararlo pues deseaba que en el mismo espacio en el que el presidente había hablado de ella, ella pudiese responder. Pero pues ayer el presidente dijo que no, que Xochitl Gálvez tiene muchos otros espacios donde opinar y que ya sería el colmo que quisieran, refiriéndose a la oposición, hacerlo también en la conferencia mañanera. Tengo a Xochitl Gálvez en la línea telefónica. Senadora, ¿cómo estás? Buenos días. Pascal, buenos días. Qué gusto saludarte y a todo tu auditorio. Mañana, pues sí, él sí puede difamar desde la manera, pero no permite que te puedas defender de una mentira cuya intención él, pues en el fondo, es que se vuelva una verdad, porque le ha pasado a muchas personas. Además, él dice esto, tiene toda una estrategia de tuiteros, de diputados, de senadores que empiezan a repetir esto en sus redes sociales. Por ejemplo, Citlaly Hernández, pues dio como hecho lo que dijo el presidente, que yo había propuesto quitar los programas sociales. Y así, hasta que construye en el colectivo, pues una mentira que es tan lejos de importarles que se aclare. Yo lo intenté, le mandé una carta al presidente, al señor López, ¿no? Porque le dice que soy la señora Xochitl, entonces para mí es el señor López, o el señor Andrés, pues no, no, simple y sencillamente no está dispuesto a reconocer que mintió, no tiene el valor o la humildad de hacerlo para aclarar algo que era muy sencillo aclarar, decir que yo jamás propuse eliminar los programas sociales, al contrario, le provee lo que dije, porque yo inclusive en mi intervención en la FIL, que justamente se trataba de los temas sobre la Agenda 2030 y cómo reducir la pesa, propuse que además en los programas sociales las personas tengan capacitación, certificación, habilidades digitales que les permitan dejar en algún momento la pobreza a través de un empleo. Eso fue lo que dije y lo creo. Te voy a decir mi postura personal sobre el tema. Yo creo que en un país con tantas injusticias como el que tenemos, los programas sociales son muy importantes, pero al mismo tiempo pienso, Xochitl, que no pueden ser eternos, ni pueden no ser medibles, ni pueden no tener como propósito sacar a la gente de la pobreza. Es decir, el mejor programa social es el empleo y cuando tiene que darse un subsidio a una persona, pues lo ideal, no solo para el erario, sino para esa persona, pues es que la persona pueda lo más pronto posible dejar de recibir ese dinero para poder recibir el fruto de su trabajo a través del empleo. Eso es lo que yo pienso. Pues lo que yo dije. O sea, más o menos es lo que dije, porque además lo puse en práctica. Como jefa delegacional, ocho mil personas certificaron en competencias, electricidad, plomería, soldadura, refrigeración, y luego fui más lejos. El programa de madres solteras les dio un apoyo para que estudiaran los años en la universidad, una carrera técnica en la Ibero. No sabes qué programa más exitoso, porque una mujer taxista, Ana, pues pudo ver el taxi porque consiguió un trabajo relacionado a lo que le gustaba, que era técnico en turismo. Y otra chica que no tenía empleo, que dependía del programa de apoyo a madres solteras, el cual yo tenía como jefa delegacional. Además, también le aclaró al presidente que como jefa delegacional tenía un apoyo para adultos entre 60 y 65 años, que él no tenía. Pero además de eso, les daba una capacitación y una certificación laboral para que ese adulto, que todavía a los 60 me parece que está siendo una edad productiva, al menos mi marido rebasa mucho más de esa edad y es un hombre que sigue produciendo. Yo no pretendo que los adultos mayores trabajen. Nunca lo dije. Ellos ya trabajaron. Nunca lo dije, pero sí pueden seguir obteniendo habilidades que a lo mejor para reparar la electricidad de tu casa, poner un foco y no pagarle un plomero a un electricista, ¿no? O sea, tiene que ver con que la gente aprenda cosas nuevas, que no está peleado o nunca dije que hay que quitar los temas sociales. Entonces, yo digo que hoy quiero reiterar eso. Además, lo dije, el presidente no permitió que yo aclarara su mentira, su difumación, porque simplemente él se siente dueño del país nacional. Nadie más va a entrar ahí que él no disponga y que no se traje de alabar a su 4T y a su persona. Es a los únicos que va a dejar entrar ahí. Y algún periodista que esté acreditado como ustedes podría, a lo mejor, si yo tuviera un credencial de periodista, quizá pasa, pero no lo voy a hacer porque no soy periodista. Y voy a ir. Bueno, yo distinto que hay muchos que tampoco son periodistas y entran ahí con credencial de periodista, por lo menos no actúan como periodistas. Oye, para que no se nos termine el tiempo, ¿tú vas a recurrir al Poder Judicial para buscar ese derecho de réplica? Sí, sí, voy a ir al amparo porque se está hablando mi derecho humano. Hay convenciones internacionales que dan el derecho de réplica, aunque en las locales no esté. Y la mañanera actúa como un medio de comunicación, aunque el presidente lo mire. Porque tiene medios públicos, porque tiene toda una red de tuiteros y porque él ofreció el derecho de réplica en junio de dos mil. Dijo que sería una mañanera circular, ¿no? Te di vuelta, pero pues parece que no. Parece que siempre sencillamente ese tema no se puede tocar en Palacio Nacional cuando te difaman, cuando mienten. Y ojalá lo que yo quiero es que la gente le quede claro que esto es una mentira. Pues, Xochitl, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Y tu columna, y la recomiendo ampliamente, que más allá de mi persona, yo creo que muchas personas han sido víctimas de lo que hoy yo estoy siendo víctima del presidente. El señor López, ¿no? Como dice la señora Xochitl. La senadora Xochitl Galvez, quien pues también ha anunciado, y no sé si tenga que ver con esto, pero es una hipótesis, digamos, el por qué pues el presidente ha sentido la necesidad de opinar tanto sobre ella, pues ha anunciado ella su intención de ser candidata a la jefatura de gobierno de la capital. Luego de las elecciones de 2021 y luego de la marcha del 13 de noviembre, pues esa fortaleza que ha tenido el oficialismo en la capital, pues no se ve tan fuerte o no tan sólido. Ninguna candidatura que ha cobrado, digamos, interés en cuanto a la opinión pública, pues pudiera ser un factor de preocupación. No lo sé, es una hipótesis.